Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves día 8 ya de este mes de octubre. Ayer hubo la festividad de la patrona de Cádiz, con lo cual no hubo submarino amarillo, estábamos descansando, aparte el día que hizo era para haberse tomado ese día libre, los que tuvieron que trabajar porque realmente fue un día fantástico. Posiblemente estaba esperándose ya el final de este verano que todavía sigue en Cádiz, muy a nuestro agrado y se pueda estar disfrutando de todas las comodidades que ofrece esta ciudad. Nosotros, ayer también entrenó el equipo, o sea, veíamos cómo nos mandaban las imágenes los del Cádiz Club de Fútbol, pero hoy hemos tenido la posibilidad, después de aquel día, creo que 13, 12, 13 de marzo, que fue la última vez que grabamos un entrenamiento del equipo amarillo, luego vino ese confinamiento del día 14 de marzo, y hasta el día de hoy no habíamos tenido oportunidad de acercarnos a las instalaciones deportivas del Cádiz Club de Fútbol, de la Bahía de Cádiz, y hoy hacíamos ese debut. Y veíamos justamente a algunos jugadores que no habían sido visualizados. Vemos a Jairo con Alcalá. A Jairo ya lo conocemos sobradamente, pero el defensa central, uno viene bastante bajito, como es Jairo, y Alcalá seguramente es el futbolista, es inseguramente más alto de la actual plantilla del Cádiz Club de Fútbol, también tiene más de un metro 90 de estatura. Un Pedro Alcalá que perteneció al Girona, pero en su etapa más joven, tuvo la posibilidad de jugar en el Marbella, un equipo andaluz donde el Cádiz en aquella época militaba en la segunda división B del fútbol español, recordamos perfectamente el partido que se jugaba en el estadio Marbelli con Alcalá como uno de los centrales, uno de los jugadores más importantes que tenía el equipo de la Costa del Sol en aquellas oportunidades. Después su carrera fue progresando hasta llegar e incluso jugar en primera división con el Girona. Y había otro jugador que no teníamos noticias de él porque fue a última hora, realmente no lo conocemos, simplemente nos pasó lo mismo que con James Johnson, que cuando fuimos a la concentración de Marbella, ahí lo vimos jugar ese partido con el español, y como decía, no había tocado un balón en ese segundo tiempo que jugó, pero nos gustó, nos gustó, o me gustó, porque no pudimos llevar cámara, me gustó muchísimo cómo se movía en el campo y cómo mandaba sin casi conocer el idioma, con lo cual me parecieron unas características, y bueno, y ahora se está corroborando también que se trata de un muy, muy buen centrocampista. Y hablamos de, bueno, en este caso de Bobby Ayac Mané, o sea que el apellido, lo vamos a deletrear Bobby, el nombre de pila que le diremos, Adekanye es el apellido, y ahí lo vemos justamente, Ale Fernández por un lado con Jensen, y al lado totalmente oscuro el blanco y el negro, o sea que estamos justamente en la diversidad de colores y veíamos que estaba charlando muy animadamente con Jensen, pero sobre todo con Ale Fernández, Isa Carcelén cuando estaba, y después descubrimos, charlando él, que habla perfectamente español, con lo cual la adaptación para Bobby, a Adekanye, va a ser creo que bastante, bastante importante y pronta, porque justamente en este primer entrenamiento, ya que en el día de ayer pasaron los reconocimientos médicos, y hoy vemos también a todo el cuerpo técnico, en este momento todavía, en ese cuerpo técnico, ahí está infiltrado José Mari, el otro capitán, claro, ahora había cuatro capitanes que eran José Mari Garrido, Alberto Sifuente y Ale Fernández, me parece que eran los cuatro capitanes del equipo, ahora el equipo se ha quedado sin uno de esos, podemos decir, capitanes, vemos a Álvaro Cervera contando los jugadores, hay 30 jugadores, porque inclusive estaba Luis Mi Quesada, que no tiene ficha en este momento, por esa lesión de larga duración, esa recuperación que está teniendo de la operación de ligamentos cruzados, estaba Luis Mi también con toda la plantilla, estuvieron Isa Carcelén, que tiene unas molestias después del partado, de la pasada jornada donde tuvo que salir lesionado en el primer tiempo, ahí vemos a Luis Mi Quesada que está al lado de Acapo, vemos todavía a Jeremia Ledesma, que ahora mismo está viajando para Argentina, porque mañana juega la selección argentina, un partido por las eliminatorias, frente a Ecuador en la Argentina, y el martes viajan a Bolivia para jugar con la selección de Bolivia, son dos partidos clasificatorios los que va a disputar el equipo argentino, con Jeremia Ledesma, que se ha incorporado, se va a incorporar mañana, no pudo ir antes porque la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, no ha encontrado pasajes de avión desde ayer, o mejor dicho, desde antes de ayer, con lo cual hubo un grupo de jugadores que se fue en un avión particular de Lionel Messi, que son Foy, Dybala, el propio Acuña, Ecuador y Ocampo, jugadores de Sevilla, fueron justamente acompañados, o los invitó, en este caso con Luis Suárez, a Messi. Vemos el entrenamiento, mucha gente, está casi todos, como decimos, bien, y la nota positiva, indiscutiblemente, era ver a Salvi Sánchez entrenando con el resto de sus compañeros, ahí lo vemos al Sanluqueño, que después de ese susto que nos pegamos todos, que de cómo, después de ese golpe que se dio en el partido frente al equipo granadino, se tuvo que retirar lesionado, la mala suerte de los laterales, justamente, Acapo fue expulsado en Bilbao, Isa Carcelén se lesiona en los 20 y pico minutos en Carranza frente al Granada, Salvi Sánchez, que ocupa su posición, también se tiene que ir lesionado, el que quedó ya para el final fue Ale Fernández, que estuvo en varias demarcaciones en el mismo partido, empezó jugando como segundo punta, bajó un poco al centro del campo, después al lateral derecho, con lo cual hay muchísimas variedades, y el bueno de Ale Fernández se adapta casi a todas las posiciones, vamos a ver si puede también luchar la portería con David Gil o con Jeremías Levesma. Y decíamos lo de Alberto Sifuente, está en esa transición, porque hasta ayer era jugador del Cádiz Club de Fútbol, ahora forma parte del cuerpo técnico del Cádiz Club de Fútbol, y ahí lo vemos, claro, se tiene que adaptar, antes era compañero, ahí lo vemos con Garrido y con Marcos Mauro, que tampoco realizó con el resto de los compañeros la sesión preparatoria, el Cifuentes tiene ahora esa doble función, de ser un poco el nexo lo que está haciendo Enrique Ortiz, para estar inculcando esos valores que han hecho, desde que han llegado jugadores como Servando Sánchez, como el propio José Mari, como Alberto Sifuente, y jugadores también como Ale Fernández, que se han integrado perfectamente a lo que es la idiosincrasia del equipo gaditano, y todos aquellos que van llegando van encontrando en ellos, un poco los padrinos para indicarle por dónde tienen que ir las cosas, porque el Cádiz es especial, como todos los equipos, tiene un técnico también que es especial, un hombre muy exigente, y entonces los primeros en avisar a los recién llegados de cómo se las gasta el cuerpo técnico en general, son estos jugadores que tienen una implicación muy grande dentro del vestuario, y que también demuestran que están para sacar las papas del fuego en los partidos de fútbol. Y bueno, hoy teníamos la comparecencia del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, para hablar de todo lo que se había llevado a cabo en este verano, en esta ventana de verano, una ventana muy, muy difícil, porque era totalmente inesperado todo lo que ha pasado, no eludió ninguna pregunta, lo respondió absolutamente todo. Vamos a escuchar, son 15 minutos casi, de preguntas de los medios de comunicación al presidente del Cádiz, tocando muchísimos temas. No ha sido el mercado deseado, ha sido un mercado muy difícil, se ha taponado todo, el mercado baja un 70%, creo que lo sabéis, 69 exactamente, de cada 10 operaciones se han hecho 3, ese tapón que se ha producido, ha provocado que las salidas hayan sido difíciles para todos, esperamos que la reactivación del mismo fuera de al menos las últimas dos semanas, han sido los últimos días escasos, en los que ya las operaciones eran locuras, y si un jugador no tiene acomodo, como siempre lo ha tenido, obviamente pone más pegas para salir. Bueno, se ha ido resolviendo, creo que al final, dentro de las limitaciones y los problemas, hemos conseguido solventar prácticamente todos los problemas que teníamos, y hemos configurado una plantilla que esperamos sea competitiva para lo que nos viene. Yo soy el presidente del club, voy a defender al club siempre, y si fuera el representante del jugador lo defendería, de otra forma desde luego, pero defendería al jugador. Entonces, creo que nos hemos ganado con los años la suficiente credibilidad para que las cosas que decimos normalmente se cumplen. Sergio es un chico al que se le dio dorsal para jugar el primer partido, y ver a partir de ahí si salía cedido o se quedaba. Decidimos el club que lo mejor era salir cedido, tenía varias ofertas, varias ofertas importantes de segunda, y entendíamos que un chico que lleva con nosotros ocho años, que vino prácticamente de cadete, y que se había ido formando nuestra forma de ser, el que tuviera esas tres ofertas, era la mejor salida, lo queríamos todos, para su formación. Él, a pesar de que tenemos por escrito las condiciones, cuando le dimos el dorsal, entendió su representante que no tenía que salir, y bueno, pues se precipitaron las cosas, y nosotros lo que hemos hecho ha sido mirar por el bien de la entidad, siempre, no solo por el hecho de que entendíamos que tenía que salir cedido, sino porque además, la limitación de fichas y de dorsales, pues te hacía que incluso para sacar jugadores cedidos, o para incorporar los que ya teníamos, necesitamos una cierta agilidad, y jugadores con las ofertas que él tenía, y ante la, como he dicho, la proyección que entendemos que tenía que salir fuera del club, era lo mejor para él. Yo creo que Serix es un buen chico, bajo mi modesto punto de vista, mal aconsejado, pero eso es una decisión de él, y ahora está entrenando como uno más, dentro de la plantilla, aunque obviamente sin licencia y sin dorsal, porque, pues, así lo ha decidido. Llevamos los años suficientes para que tengamos conversaciones, llevamos también, digo, con otros clubes, en los cuatro años que hemos estado peleando siempre por subir, y si a mí me pidieran una fórmula, que algunos las piden, obviamente no vale la fórmula del Cade, no vale para el Sporting, no vale para el Tenerife, no vale para la Almería, no vale para el Zaragoza, no vale para el Girona, que son equipos que hubieran querido tener el problema que nosotros teníamos todos, y que incluso, bueno, nosotros el año pasado éramos el décimo presupuesto, y todos con mucho más presupuesto que el Cádiz, yo una de las, de las fórmulas que usé, para subir a segunda división, y que hemos usado, como club, para subir a primera, ha sido el que los jugadores siempre estuvieran comprometidos, entonces, para que un jugador esté comprometido, tiene que ver, que se queda, nosotros, para, con el décimo presupuesto, para acceder a cierto tipo de jugadores, tenemos que buscar una fórmula, de compromiso, y obviamente, que ese compromiso se plasmara en primera división, con una compra, si os puedo decir, y, y me adelanto seguramente a otras preguntas, que nosotros, hemos recibido, en firme, propuestas por más de 10 millones de euros, por jugadores de la plantilla del Cádiz, en firme, y a todos, se les ha dicho que no, y hemos recibido, supuestas ofertas, digo supuestas, porque no han sido en firme, de otros, 10 millones de euros, por jugadores del Cádiz, esas no han sido en firme, pero han sido supuestas, porque los representantes, en cada momento, lo han trasladado, nosotros, confiamos, en que, esto es un proyecto, nos gusta, fijarnos en lo que han hecho, Sazuna, y Granada, como ejemplos, de, con una base, del equipo que traían, pues, haberlo consolidado, como futbolista, para mí, todos mis jugadores, son jugadores de primera división, son los que conforman la plantilla, todos, y ahora, obviamente, tienen que demostrarlo, dentro de 11 partidos, hay otra vez, otra apertura de mercado, y, ellos saben, porque la exigencia del entrenador, la exigencia del club, dicen que el que no esté, a la altura de lo que se pide, pues, tendrán que seguir saliendo, y entrarán otros. Tú ten en cuenta, que nosotros, en enero, ya empezamos a planificar, lo que era, una temporada, en primera división, posible, porque íbamos líderes, y una temporada, en segunda división, que era, donde estábamos, a partir de ahí, había, hubo contrataciones, que, te servían, para segunda, con dudas, para primera, y contrataciones, en el caso, de las compras obligatorias, en primera división, y otros, que, como he dicho antes, se podían, se podían, en función, a la pretemporada. Eso se hace en enero, previo a la pandemia, pero, como nosotros, todos los clubes, en enero se hace, sin saber lo que venía, con los precios de enero, y con las circunstancias de enero. Después, llega, la pandemia, lleva el COVID, hay, bueno, hay una recesión, que, con números, de la guerra civil española, en cuanto a, parecido, en cuanto a la bajada, del mercado en general, y se produce un modo pánico, bueno, la liga, se han bajado, los límites, de salariales, con una media del, 40% en primera división, en este momento, en este, hay, exceso, de límite, por más de 500 millones de euros, en la primera división española, hay 500 millones, rebasados del límite salarial, el Cádiz, no tiene rebasado, su límite salarial, después del trabajo, que se ha hecho en verano, y, si, me comenta, lo más difícil, todos los clubes sacando jugadores, ningún club, incorporando jugadores, eh, a mí, alguno, me ha defraudado personalmente, personas que vinieron comprometidas, con, conmigo, y que me han defraudado, y no es José Manuel Jurado, que se ha portado como un señor, eh, digo, para, para que no haya especulaciones, ha sido momentos complicados, creo que lo hemos solventado, y que se nos ha quedado, pues, clarísimamente, un lateral izquierdo, para completar los dos por puesto, para eso tenían que haber salido más jugadores, y, como he dicho antes, eh, las ofertas en firme que hemos tenido, eh, y, eh, el que algunos jugadores, que no estaban en la rampa de salida, pero que podían salir, no han encontrado cómodo, han hecho que, nos hayamos quedado con esa, entre comillas, guinda, que, también, como dijo el entrenador, clarísimamente, en la, en la penúltima rueda de prensa, el, el tema de Jairo, un jugador tan, tan, del estilo de Álvaro, pues, en algún momento podría ser aumentado, u otras, eh, otras, otros inventos que el entrenador, hará para ser competitivo, como el otro día que puso Ale Fernández, del lateral derecho. Bien, eh, con respecto a la primera pregunta, eh, Javi, nosotros tenemos límite salarial, no hemos tenido problemas de límite salarial, hemos tenido problemas de exceso de jugadores, y, eh, después las circunstancias del mercado, no somos, eh, los que más límite salarial tenemos, obviamente, y el mercado te da las opciones en función a tu capacidad, como nos pasó el año pasado en segunda división, exactamente igual. Eh, hasta ahí, más, que no han salido, jugadores que se preveían por ventas, o por iniciativas que podían salir, el que nos haya faltado un hueco, eh, además del que Alberto cedió al club, para completar el lateral izquierdo, que había tres, cuatro nombres encima de la mesa pendiente. Nos ha faltado ese hueco, ahí entendemos que esos cinco metros finales, no nos han permitido clavar lo que hubiera sido una plantilla redonda, en cuanto a, eh, en cuanto a, demarcaciones y jugadores por puesto. Ah, bueno, hay clubes que, en los cuales está el director deportivo, hay clubes en los que está el presidente, hay clubes en los que está el director general, que también los hay, no sé, yo he decidido hoy, yo, eh, ser el que tenía que estar aquí, para dar la cara con respecto al mercado, y, eh, con respecto al tema de Álvaro Cervera, y ha sido política del club, yo la asumo. Escuchándolo a él, ya, cuando surge la posibilidad de Jairo, y no hay salidas en esa posición, que ha habido, tanto con Pombo como con Perea, ha habido ofertas latentes, la de Pombo importantísima, la de Perea importante, eh, pues, él pensó que prefería tener seguro a Jairo, y nosotros también, ahí hubo consenso absoluto, a quedarnos. Bueno, no nos olvidemos de una cosa, que se nos llena la boca, pero, nosotros tenemos un gran Cádiz B, un gran Cádiz B, lo tiene que demostrar en el campo, pero hemos hecho un gran esfuerzo en ese equipo. Mar Barolle va entrenando con el entrenador meses, ¿vale? Es un chico que todavía le queda, le queda por hacer, comete todavía errores, obvio, por la edad que tiene, pero el Cádiz B está para esos casos, y, podríamos poner, en este, en este año, precisamente, empezando por el Real Madrid, eh, hasta abajo, ¿cómo se han ido supliendo? El Madrid no ha hecho ninguna incorporación, esas, eh, deficiencias en esas plantillas redondas, con chicos del B, y nosotros estoy seguro que el entrenador, como demostró en Tenerife, y como ha demostrado en Cádiz, pues, cuando tenga que tirar de alguien, no le va a temblar el pulso, o una combinación distinta, con esa magia que él tiene, a la hora de hacer las alineaciones, porque el mercado, no tiene nada que ver, con lo que se planificó en enero, nada que ver, aquí tengo salida, el Elche 13, el Getafe 14, el Alavés 12, el Atlético de Madrid 9, el Levante 11, eh, el Valladolid 11, el Villarreal 11, el Madrid ha sacado dos jugadores gratis, que le han costado cerca de 200 millones de euros, y para mí no hay gente que gestione mejor que el Madrid, entonces, dicho esto, yo creo que el, en la dificilísima gestión, de salida de una plantilla tan amplia, aprobado, y con respecto, a el equipo ideal, que nos hubiera gustado, suspenso, pero que convencidísimo, de que esta plantilla, va a ser, muy competitiva, en primera división, siempre he dicho que, pocas aficiones son más listas que la del Cádiz, exigente, pero, ellos saben siempre, eh, dicen NIR, cuando por ejemplo, teníamos una plantilla en segunda división, que era mejor no presentarnos el playoff, porque lo íbamos a perder, o cuando el primer año en segunda división, bajábamos en la jornada 10, o cuando, eh, traíamos, a un jugador que venía a retirarse, eh, y después, pues, era de los mejores, eso, es parte del juego, yo lo admito, y no, de verdad, yo creo que la afición está con la gestión del club, vamos, hasta ahí podía llegar, después, de estar en primera división, y ahora, pues, es bueno que nos exijan, es bueno que nos exijan, efectivamente, para mí, no solo, el hecho de que le deis más, a Augusto Fernández, que vino para este año, aunque pudo aportar, algún partido el año pasado, James Johnson, y Álvaro, más, Jairo, Alcalá, eh, son buenos jugadores, sino, yo me quedo con Salvi Sánchez, que lo ha querido un equipo de primera división, y ni escuchamos la oferta, yo me quedo, con, eh, Iza Carcelén, que es del puerto de Santa María, y que es otro jugador que es, una barbaridad, y ya lo está demostrando en primera, me quedo con el Pachaspino, que ha jugado muchísimos años en primera división, y en Copa Libertadores, en Uruguay, eh, me quedo con Juan Cala, y con Fali, y con Marcos Mauro, porque entendemos que pueden dar perfectamente la talla en primera división, eh, y me quedo con todos, con todos absolutamente, porque todos, tienen algo que decir, han sido muy importantes, en la historia que estamos contando, tenemos, tenemos que darle la oportunidad, ellos quieren la oportunidad, de que demuestren su nivel, que lo van a hacer en primera división, y a partir de ahí, acepto las críticas, incluso, creo que son convenientes. Nosotros, eh, a Sergio González, no se le da opción de elegir dorsal, se le da el dorsal de Nano. Nano, ha sido un mal profesional, cuando ha llegado de vacaciones, y no ha estado a la altura de lo que un jugador se le exige. Y, esa fue un, una, una forma de, darle el aviso, de lo que le venía, si no cumplía. Hoy Nano, está cumpliendo con los parámetros, que le exige, el cuerpo técnico, y lo que exige un jugador profesional. Esa, cesión, del dorsal, de Sergio, al que no se le permite elegir, porque era el de Nano, que seguía siendo el de Nano, hizo que, eh, el número 23, que es el de él, se quedara, eh, cuando a Sergio se le, se le, se le quita, eh, se quedara, para Nano. No está todo preparado, porque la liga te manda unos protocolos, que son, eh, de obligado cumplimiento, y a los que son fáciles de seguir, eh, y efectivamente, desgraciadamente, pues habría que hacer una selección. Nosotros tenemos pensado, en nuestro caso, pues, la, la base principal sería la antigüedad, pero, obviamente, todos los abonados tendrían posibilidad de ver a su equipo cuando eso pase. Yo, en este momento, en este, en el que vive el país, teniendo en cuenta que nosotros estamos tutelados por, por el ministro, por el ministerio de Sanidad, y que somos, al final, un foco, mediático, yo, ojalá, eh, ojalá todos vayan a su sitio, para que más pronto que tarde tengamos público, de momento, no me atrevería a dar una fecha. Después de este largo repaso que ha hecho de la actualidad, de cómo se fueron confeccionando la, la plantilla de esta temporada, de esta ventana de, de verano, también habló sobre la posible sanción a Álvaro Cervera. Vamos a ver, yo, eh, he mantenido siempre como club, eh, una política que voy a seguir manteniendo, que es no hablar de los árbitros, ¿vale? Como club. Después, obviamente, la libertad de expresión de cada uno de los, componentes del mismo, eh, llega hasta que cada uno dice lo que entiende que tiene que decir. Yo estoy absolutamente convencido de que Arberó Larroja no vio penaltis en esa jugada. Absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido de la honradez del colectivo arbitral, que está, que normalmente es maltratado. Normalmente estoy absolutamente convencido de que la federación tiene que poner pie en pared a las declaraciones que vayan en contra del colectivo arbitral. Dicho esto, reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo. Y estas declaraciones no cuestionan en ningún caso la honradez e imparcialidad de los árbitros, no la cuestionan, estas declaraciones no desaprueban la actividad del colectivo arbitral y no han usado un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante. Por lo tanto, después de haber dicho todo lo que he dicho, que el colegiado no lo vio seguro, porque para mí el penalti es de libro, y que reitero todas y cada una de las palabras del entrenador Álvaro Cervera en cuanto a que si no lo pitaron es porque no quisieron pitarlo. Bueno, más claro, agua. Parece una contradicción que no lo es, simplemente porque lo que está diciendo es que no ha dicho nada inconveniente Álvaro Cervera en contra del colectivo arbitral, sino que no ha querido pitar el penalti, simplemente. Y así fue porque el propio árbitro dice que, bueno, según una noticia de los medios de comunicación, porque eso de escuchar las cosas que pasan en el bar solamente son para algunos elegidos. Mañana tenemos ya la tertulia habitual y entonces diseccionaremos toda esta rueda de prensa con la actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Que tengan una muy buena noche, hasta mañana.